Semana trágica Crónica de una ofensiva revolucionaria Un informe realizado en cooperación entre el Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y las Izquierdas y Antena Negra TV La escalada del conflicto social en enero de 1919 no se desarrolló solamente en la ciudad de Buenos Aires Muchos trabajadores de la provincia de Buenos Aires se hicieron eco de la lucha de los talleres bacenas En Tigre, los panaderos, mecánicos, trabajadores de aserraderos y marítimos dejaron la ciudad completamente paralizada En Avellaneda, una manifestación de banderas rojas recorría los talleres sumando huelguistas hasta llegar a la capilla del barrio Piñeiro donde colocaron la bandera bien alto en la iglesia Los tranvías circulaban, manejados por la policía, pero fueron apiedrados, incendiados y baleados mostrando el carácter insurreccional del conflicto Los gremios de Mar del Plata se plegaron a la huelga general Todo ello mientras se sucedían los enfrentamientos callejeros entre los huelguistas y la marina acompañada de la Liga de Defensa Nacional En San Fernando se paralizó el tránsito y los gremios levantaron sus propias reivindicaciones junto a la solidaridad con los trabajadores de los talleres bacenas Los estibadores de Villa Cañas, en consolancia con la protesta marítima se plegaron a la huelga general reclamando aumentos salariales y reducción de la jornada laboral En Campana, obreros ferroviarios acompañaron al paro con acciones directas de sabotaje levantando las vías del tren, interrumpiendo el tráfico y enfrentándose a la policía Pero la gran movilización obrera trascendió Buenos Aires El día 12, la Federación Obrera de Córdoba se sumó a la huelga general en solidaridad Mientras tanto, el 14, los ferroviarios de Salta anunciaron la huelga ferroviaria en la ciudad En Tucumán, los talleristas ferroviarios abandonaron el servicio prendiendo fuego de depósitos y vagones Para el día 16, se plegaron varios otros gremios a la huelga y se intensificó la represión En Catamarca y especialmente en Mendoza, donde la Federación Obrera Provincial y sus 22 gremios declararon la huelga general El gobierno movilizó a las fuerzas represivas para sopocar las huelgas El día 17, ya varios días después de la supuesta finalización de la huelga En Corrientes y Entre Ríos, el comercio marítimo continuó paralizado hasta febrero Mientras tanto, en Rosario, un tranvía que tímidamente circulaba contra los deseos de los trabajadores Prontamente fue apiedrado y se suspendió todo servicio de transporte Hacia fin de enero continuaban en huelgas algunas secciones ferroviarias en Rosario, Cruz del Eje, Casilda, Bragado y Liniers En algunos casos, continuando el paro durante meses Incluso muchas de las reivindicaciones fueron retomadas en posteriores luchas Por eso, la semana de enero de 1919 no puede ser leída como un hecho aislado Muchas de las características que tomó este formidable estallido popular están impresas en el pueblo En los levantamientos de la Patagonia y la larga huelga de los trabajadores canineros en los quebrachales de Santa Fe y el Chaco Si bien la dura represión y derrota de los trabajadores quedó grabada en el nombre del evento Semana trágica Estos sucesos realzaron el poder de la organización obrera y la potencialidad revolucionaria de la clase trabajadora Luego, nadie podía dudar que la revolución social era una posibilidad La nacionalización de la huelga, las reivindicaciones propias de cada gremio Las proclamas revolucionarias y el carácter insurreccional del conflicto Nos tienen que impulsar a pensar la semana trágica no solo como una tragedia Sino como una ofensiva de la clase trabajadora No obstante, aunque la insurrección había sido derrotada Le fue imposible detener el avance de las izquierdas y la organización de la clase trabajadora El Estado y las patronales usaron la represión, la negociación y la cooptación A lo largo de los años 20 y 30 Pero no pudieron disciplinar a los y las trabajadoras Que siguieron protagonizando grandes protestas como el de la forestal La Patagonia rebelde o la gran huelga general de la construcción Semana trágica Crónica de una ofensiva revolucionaria Crónica de una de las ciudades